muy buenas a todos chicos y chicas que tal están espero que estén muy bien bueno vamos a continuar con el siguiente día en la playa de gran ola día 26 y solo tenemos que resistir una sola banderita primero en la barra de la crucia y 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